Ay, antiguos historiadores, encontraron en tablas de granito la imagen de cinco emperadores junto a un manuscrito ascendiendo a un nuevo orden que conformen eruditos presagian diez mejores que se extienden al infinito, forma terrenal, inmortal presencia, epítome de resurrección en la convergencia magia, flau, sabiduría, amor, clarividencia, único talisman, cánticos de omnipotencia es un largo, duro, camino por recorrer, amargo, oscuro, cansino hasta perecer sin embargo auguro, nuestro destino es vencer, pues el pasto pudo en arido suelo florecer señores humanos, la fragua está encendida, el metal está fundido y la caldera sostenida las cadenas que me frenan están desaparecidas, pues el filo de mi espada corta la muerte con vida por alguna razón los dioses nos ven con recelo, y es que nuestro subsuelo está más arriba del cielo porque estas escrituras están causando revuelo, y es el boleto al último círculo prisión de hielo Zeppelin nos devolvió la escalera, ni la vieja oráculo regresó las ligeras cinco peregrinos devotos a una musa rapera, ser combustible perfecto para un alma viajera y que habla por mí, es caíz del límite pero ya estamos aquí, mirando el futuro cual Galileo a París diseñando el cielo poniéndole otro matiz, pa' que vean ovejas negras sobre alguna nube gris ejército elocuente, con vista de halcón y un arma como tridente con la edad de Dios pero dos dedos de frente, es la mano del creador apuntando hacia tu mente voces del autor, el sublime aliento del señor liberador el ojo de Midas cautivado por el sol, la quinta trompeta presagiando otro fragor construyendo un puente al cielo entre el hielo y el dolor no solo es Round 10, Kama, Sudakai, Chain, Valiun y Xanax, directo pa' tu brain no es entrar en personajes, dominar a tu main, vencer tu alter ego, Batman vs. Bang, Eramos conocidos, ahora como hermanos asocios, compañeros y amigos se convirtieron en socios brindela y tivocio, lo que ande era tiempo drocio, lo que muchos hacen por culto yo agarré pa' sacerdocio es el primer capítulo de una historia muy larga, por supuesto en el camino habrá bebida amarga no importan los temores y el rechazo que me embarga, me soporta mi tío y del resto Brown se encarga From the Shadow Sword, the Splash Frost in the fucking fighting, AP on the track, please please keep the silence around my shit Dream Team in the 90's, meeting of six kings, God bless with the shining, pa' dueñarnos del boss que salimos del jardín John Silver y sus hombres están preparando el motín, como nos corresponde llevar este bergantín llevamos el cerebro al doble, es el camino de Odín, crossover de leyenda, alineación de los rastros del Brasil del 70, Johan Cruyff en el banco, la voz como herramienta que fomenta este canto fin de la contienda, sienta hasta disfrutarlo Brown, and I'm on there, better go Like Humans Ray said That's the way he got it, damn Yes, Humans Ray said Humans Ray, 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 yeah Bienvenidos al Imperio strata que la belum Cont añadiron Produced con el casting No solo Parad end Ya In La Gracias por ver el video.